Bueno chicas, acá les dejo el álbum que acabo de terminar me faltaba este último detalle que ya le he puesto miren la combinación de colores es tipo entre floral, tipo azul, amarillo, verde y le puse este detalle acá como para que puedan poner la fotito de su familia es la parte delante, los costados tienen amarillo y la parte de atrás también tiene esto espero que les guste y ya saben, cualquier consulta por inbox